Uno de los himnos que nosotros solíamos cantar en los primeros años de nuestra iglesia ya no es tan común De hecho yo no recuerdo cuando fue la última vez que ese himno se cantó Es un himno que dice cuando combatido por la adversidad creas ya perdida tu felicidad Mira lo que el cielo para ti guardó cuenta las riquezas que el Señor te dio Andas agobiado por algún pesar duro te parece amarga cruz llevar Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz Cuando en otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad Cuenta las riquezas que tendrás por fe donde el oro es polvo que hollará tu pie Y el coro de este himno dice bendiciones cuantas tienes ya con signo de admiración De paso ese es el título de este sermón Bendiciones cuantas tienes ya bendiciones Dios te manda más Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará Mis hermanos queridos si nosotros somos cristianos son innumerables Las bendiciones que disfrutamos como individuos y las bendiciones que disfrutamos como iglesia Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 3 que nosotros somos bendecidos Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Todo eso únicamente en virtud de nuestra unión con Él Sin embargo hermanos no es verdad que muchas veces permitimos que los problemas y dificultades Nos arropen de tal manera que terminamos perdiendo de vista los enormes privilegios Que disfrutamos aquí y ahora y los que vamos a disfrutar en la presencia de Dios Por los siglos de los siglos bueno en la mañana de hoy estaremos tocando incidentalmente Este tema de las bendiciones de Dios al dar inicio a una nueva serie de mensajes En la primera carta de Pablo a los Corintios Yo le decía a los hermanos y aún los pastores que estaban aquí se rieron cuando yo lo dije Así que lo voy a repetir otra vez no es mi intención hacer un estudio exhaustivo de cada versículo Cada detalle de la carta de Pablo a los Corintios sino más bien exponer los grandes temas que incluye esta carta Y estoy siguiendo de cerca un libro escrito por el pastor Mark Deber titulado 12 retos que enfrentan las iglesias Los pastores se rieron porque yo dije en aquella ocasión este miércoles que no pensábamos dar una serie Que pase de los 12 a 14 mensajes en toda la carta Los que están aquí desde hace años recordarán que hace muchos años predicamos del sermón del monte Mateo 5 al 7 y fueron 93 mensajes Pero yo estoy diciendo hermanos que nosotros vamos a tratar de predicar toda la carta de Pablo a los Corintios En 12 a 14 mensajes Así que comencemos con el capítulo 1 los versículos 1 al 9 Primera carta de Pablo a los Corintios Capítulo 1 los versículos 1 al 9 Por supuesto estudiar la Biblia de esta manera tiene sus ventajas y sus desventajas La desventaja obvia es que nosotros no vamos a poder detenernos en cada detalle de la carta La ventaja obvia es que nosotros vamos a poder ver más claramente La secuencia de pensamiento del apóstol Pablo de principio a fin Recuerden que estas cartas eran leídas completas en la iglesia cuando llegaban Así que no es extraño que nosotros tratemos de exponerla en un número tan corto de mensajes Primera los Corintios capítulo 1 versículos 1 al 9 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes Eso no quiere decir que la carta la escribieron los dos porque Pablo habla todo el tiempo en singular Simplemente está diciendo que Sóstenes era compañero de milicia de Pablo cuando él escribió esta carta A la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Gracias doy a Dios a mi Dios siempre por vosotros por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros De tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que os llama por el cual, fiel es Dios perdón Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo nuestro Señor Jesucristo La iglesia que recibió esta carta originalmente fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero Debido a una visión que el Señor le dio a Pablo estando en las costas de Asia Menor En la ciudad de Troas Pablo visitó por primera vez el continente europeo Y luego de una corta visita a la ciudad de Atenas Si ustedes ven mapa de Europa y de Grecia de manera particular Se van a dar cuenta que Atenas está más o menos en el medio de ese ismo ahí Y Corinto está en la costa Pablo visitó Atenas una visita muy corta Y luego visitó la ciudad de Corinto Donde el Señor le dio a Pablo un ministerio sumamente fructífero A pesar de que Pablo no estaba dedicado a tiempo completo En ese tiempo sino que tenía que hacer tiendas de campaña Para poder sostenerse económicamente En aquellos días la ciudad de Corinto era famosa Por ser un agitado y próspero centro comercial Pero también era famosa por su rampante inmoralidad Todas las filosofías, todas las religiones del imperio Llegaban al puerto de Corinto Generando una terrible confusión de ideas En buen dominicano, en Corinto había un zancocho filosófico Un zancocho de religiones Sin embargo como el evangelio es poder de Dios para salvación No importa que tan duro pueda ser una sociedad Que tan dura o una ciudad El Señor le reveló a Pablo de noche Que él tenía mucho pueblo en Corinto Y por esa razón el apóstol Pablo se quedó en la ciudad Por año y medio durante los años 50 y 51 después de Cristo De ese modo nació la iglesia a la que Pablo envió Las dos cartas que tenemos en el Nuevo Testamento Una congregación llena de vida Pero llena de problemas también Mis hermanos en todo el Nuevo Testamento Nosotros no encontramos una iglesia Que posea un catálogo más variado de problemas Que la iglesia en Corinto Sin embargo Y ya de inicio esto es una tremenda lección Sin embargo Sin embargo en los versículos 1 al 9 Que yo acabo de leer Y que estudiaremos en esta mañana Pablo comienza trayendo a colación Algunas de las grandes bendiciones Que Dios había derramado sobre ellos como iglesia A pesar de todos sus problemas Pablo tenía ojos para ver la obra Que el Señor estaba haciendo en medio de ellos Y mis hermanos yo estoy convencido Que si un creyente no es capaz De ver en la iglesia lo que Pablo vio Si un creyente no es capaz de eso Aún en una iglesia como la de Corinto Será prácticamente imposible Que ese creyente pueda avanzar en su fe Imposible Poco a poco comenzará a llenarse de suspicacia Contra los creyentes a su alrededor Al enfocar únicamente sus faltas Sus debilidades Hasta que finalmente se convertirá En lo que yo he bautizado Un fugitivo eclesiástico Hermanos hay personas que son Fugitivos eclesiásticos Están en una iglesia Pero no están en la iglesia Fugitivos Otros cambian de iglesia en iglesia Todo el tiempo Pero sin involucrarse en ninguna De todo corazón Son fugitivos eclesiásticos Son las personas que dicen Oh yo amo a Cristo Pero no quiero saber nada de la iglesia Mire déjeme decirle algo Yo cumplí 30 años de casado El pasado noviembre Si usted me dice a mí Mire pastor yo con usted voy Hasta el fin del mundo Pero a su esposa no lo aguanto Vamos a tener problemas Y lamentablemente Hay muchas personas Que le dicen eso a Cristo Señor contigo hasta el fin del mundo Ahora yo no quiero saber de tu esposa Yo no la aguanto Y el que tiene problemas Con la esposa de Cristo Tiene problemas con Cristo mismo Porque él y su esposa son uno Eso es algo tan serio Que vamos a ver más adelante En el capítulo 3 Que Pablo dice Que si alguno atentare Destruyere el templo de Dios Si no se está refiriendo Al cuerpo humano Se está refiriendo A la iglesia en el contexto Si alguno destruyera El templo de Dios Dios lo destruirá a él Así de serio Ve Cristo su iglesia Y Pablo Con los ojos espirituales Que Dios le había dado Podía ver Aún en Corinto Razones Por las cuales Darle gracias a Dios Evidencias De que la gracia de Dios Estaba operando en ellos ¿Cuáles son las evidencias Que Pablo menciona aquí De la obra de Dios En la iglesia De Corinto? Bueno la primera Es precisamente La existencia de esta carta La existencia de esta carta Versículo 1 Pablo llamado a ser Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Mis hermanos El que escribía esta carta Era un apóstol de Jesucristo Y era apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Y eso que significa Que el apóstol Pablo Había sido escogido Para ser un representante Del Señor El apóstol Pablo Había sido escogido Para dar a conocer La voluntad de Cristo Revelada A su iglesia ¿Saben lo que eso Significa hermanos? Que a pesar de todos Sus problemas Como iglesia En Corinto El Señor No se había olvidado De ellos La existencia misma De esta carta Era una prueba En su infinita bondad En su infinita gracia El Dios del cielo Estaba atento Vigilante A lo que estaba sucediendo En esta iglesia Y había decidido Enviarles su palabra Para darles a conocer Lo que él pensaba Al respecto Miren mis hermanos Nosotros podemos Estar tan acostumbrados A tener en nuestras manos La palabra de Dios Y a que el Señor Nos hable Cada domingo A través De la predicación Explicación Y aplicación De su palabra En medio nuestro Podemos estar Tan acostumbrados A esa bendición Que fácilmente Perdemos de vista El enorme privilegio Que eso implica Nosotros adoramos A un Dios personal A un Dios Que está atento Y que le habla A su pueblo A través De su palabra Y a través De la predicación De su palabra Miren mis hermanos Mientras la palabra De Dios Está siendo Fielmente expuesta Desde el púlpito Saben lo que está Pasando aquí El Espíritu de Dios Está moviendo En medio de la iglesia El Espíritu de Cristo Está aplicando Esa palabra Poderosamente En los corazones De cada uno Según La necesidad De cada uno A uno Los está consolando A otro Los está reprendiendo A otros Los está animando A otros Los está fortaleciendo En la fe Todo eso Mientras la palabra De Dios Está siendo Predicada Eso es una bendición De Dios La segunda evidencia De la bendita Gracia de Dios Sobre ellos Era su propia Existencia Como iglesia Versículo 2 A la iglesia De Dios Que está en Corinto Otra vez Mis hermanos Yo espero Que el Señor Me dé gracia Para poder Darles Darnos a todos Nuevos ojos Para leer Con frescura Textos Que hemos leído Cientos de veces Ustedes Escucharon Como Pablo Describió A la iglesia Aquí A la iglesia De Dios Que está En Corinto Pablo Había sido El instrumento Humano Que Dios Había usado Para la fundación De esta iglesia Pero mis hermanos El creador De esta iglesia No era Pablo El creador De esta iglesia Era Dios Dios Los había escogido Desde antes De la fundación Del mundo Y en su momento Ese Dios Comenzó a llamar Hombres y mujeres Al arrepentimiento Y providencialmente Comenzó a congregarlos A todos En una iglesia local Esta era la iglesia De Dios Mis hermanos Piensen en esto Por un momento Dios Dios Es el originador Y dueño Absoluto De la iglesia Él nos compró Con la sangre De su hijo Y no nos dejó Andando solos Por el mundo Él nos reunió En una de sus Iglesias locales En las que Él manifiesta Su presencia Especial Cada domingo Cuando nos reunimos Para adorarle En el nombre De nuestro Señor Una de las cosas Que vimos este miércoles Cuando estábamos Dando gracias Al Señor Por los 34 años De existencia De esta iglesia local Fue la forma Tan providencial Como esta iglesia Comenzó La forma Tan providencial Como esta iglesia Comenzó Un pequeñito Grupo de jóvenes 12 lo más Todos con menos De tres años De convertidos Todos Teniendo Entre 18 Y 24 Años De edad Ese grupito De jóvenes Tomó La decisión De comenzar A reunirse Como iglesia En la casa En una casa De familia En ese momento No teníamos Una idea Muy clara De todo lo que Implicaba La decisión Que estábamos Tomando Pero mis hermanos Ahora nosotros Podemos mirar Hacia atrás Ahora podemos Echar un vistazo A lo que ha sucedido En la historia De nuestra iglesia Y podemos ver Como Dios Estaba conformando Este cuerpo Local de creyentes Como Dios Nos estaba cuidando Aún de nosotros Mismos De nuestra propia Inmadurez De nuestras Muchas metidas De pata Para que hoy Estemos aquí 34 años después ¿Saben cómo se llama eso? Misericordia Eso se llama Bendición Querido hermano Querida hermana Es un enorme Privilegio Ser parte De una De las iglesias Locales Del Señor A pesar De todos Los inconvenientes A pesar De todas Las dificultades Que vienen Incluidas En el paquete De la membresía Hay algunas Iglesias Que tienen Paquetes De nuevos Miembros O sea Cuando un miembro Llega a la iglesia Se hace miembro Se le da un paquete Un paquete Con algunos CDs De mensajes Claves De la iglesia Con la confesión De fe Con la constitución De la iglesia Bueno yo creo que Deberíamos Incluir en ese paquete Una cosa que dice Vas a tener problemas Vas a tener problemas Porque la iglesia Está compuesta Por personas Que no han sido Glorificadas Pero sabes que Dios usa Esos mismos problemas Para hacerte Cada vez más Semejante A nuestro Señor Y Salvador En la iglesia De Corinto Había muchos Problemas Pero Pablo Quiere que Sus miembros Valoren El hecho De haber Venido A formar Parte De la iglesia De Dios Pero no solo Eso Pablo les dice También en el Versículo 2 Que ellos Habían sido Santificados En Cristo Jesús En otras Palabras Ellos Habían sido Apartados Por Dios Por medio De Cristo Y declarados Perfectamente Justos Delante De Él Eso es lo que Significa ser Cristianos Estar unidos De tal manera A Cristo Por medio De la fe Que por medio De su muerte Todos Nuestros pecados Han sido Perdonados En el Tribunal De Dios Y su Justicia Perfecta Es la que Cuenta Ahora Para nuestra Salvación Nuestro Estatus Legal Delante De Dios Ha cambiado Completamente En su Presencia Segundo a los Corintios 5 21 Ya ustedes Deben saberse Ese texto De memoria Al que no Conoció Pecado Por nosotros Lo hizo Pecado Para que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En él Mis hermanos Ya fuimos Santificados Pero Dios No solamente Ha cambiado Nuestro Estatus Legal Delante De él Sino Que también Está Haciendo En nosotros Una obra Por medio De la cual Él está Transformando Nuestras Vidas Para que Reflejemos Cada vez Más Su carácter Para que Nos parezcamos Cada vez Más A él Eso es Eso es a lo que Los teólogos Llaman Santificación Progresiva Noten lo que Dice el Versículo 2 A la iglesia De Dios Que está En Corinto A los Santificados En Cristo Jesús Llamados A ser Santos Llamados A ser Santos Ya fuimos Santificados En Cristo Pero al mismo Tiempo Somos Llamados A ser Cada vez Más Santos En nuestra Vida Práctica Vamos a Comparar Esto Con el Matrimonio Hermano Lo que ocurre Cuando Un hombre Y una Mujer Se unen En el Vínculo Sagrado Del Matrimonio Bueno lo que Ocurre Es que a partir De ese Momento Ese hombre Y esa Mujer Vienen a Ser uno Ya son Uno Ahora en la Práctica Ellos van a Tener que Crecer Ellos van a Tener que Progresar Para que Esa unidad Sea cada Vez más Evidente Entre ellos Y para Eso Hay que Trabajar En el Matrimonio La Unidad Que ya Tienen Posicionalmente Debe Crecer Prácticamente Y eso Es lo que Pablo Está Diciendo Aquí Ya Ustedes Fueron Santificados Ya Dios Los Libertó De la Esclavitud Del Pecado Ya Vuestro Estatus Legal Ha Cambiado Delante De Él Pero Ahora Tienen Que Vivir En La Práctica Siendo Cada Vez Más Santos Cada Vez Más Pero Todavía Hay Algo Más Versículo 3 Gracia Y Paz A Vosotros De Dios Nuestro Padre Y Del Señor Jesucristo Mis Hermanos No Me Vean Siendo Molestosamente Insistentes En Esto Pero Nuevamente Estamos Tan Acostumbrados A Leer En Las Cartas De Pablo Estas Palabras De Salud Sion Gracia Y Paz A Vosotros De Dios Nuestro Padre Y Del Señor Jesucristo Que Fácilmente Podemos Perder De Vista La Enorme Bendición Que Hay Encerrada En Esta Frase Mis Hermanos Lo Que Pablo Está Diciendo Aquí Es Que Independientemente De Las Circunstancias Por Las Que Tú Puedas Estar Atravesando En Estos Momentos De Tu Vida Por El Mero Hecho Tú Eres Un Bendito De Dios Tú Eres Un Favorecido De Dios En Otras Palabras Por El Hecho De Que Cristo Murió Por Nosotros En La Cruz Del Calvario Todo El Castigo Toda La Ira Que Nosotros Merecíamos Por Nuestros Pecados Fue Desviada Hacia Él De Tal Manera Mis Hermanos Que Lo Único Que Nosotros Recibimos De Parte De Dios Es Bendición Aún Cuando Nos Disciplina Porque Dios Disciplina A sus Hijos Pero Cuando Dios Disciplina A sus Hijos Él No Es Como Nosotros Yo Quisiera No Lo Voy A Preguntar Hermanos Pero Si Yo Preguntar Aquí Cuántos Padres De Los Que Están Aquí Alguna Vez Han Disciplinado A sus Hijos Con Ira Y No Me Refiero A Una Ira Santa Me Refiero Una Ira Pecaminosa Sospecho Que Muchos Levantarían La Mano Pero Saben Que Mis Hermanos Cuando Dios Disciplina A sus Hijos Lo Único Que Hay En Su Corazón Es Amor Dios Nos Ha Bendecido Aún Cuando Somos Disciplinados Por Él Mis Hermanos Estamos En Paz Con Dios Y Cada Segundo De Nuestras Vidas Cada Segundo Aunque Muchas Veces No Nos Damos Cuenta De Eso Estamos Disfrutando De Su Gracia Estamos Disfrutando De Su Favor Inmerecido Cada Segundo El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa De Jehová Moraré Por Largos Días El Bien Y La Misericordia Me Perseguirán Todos Los Días De Mi Vida Mi Esposa Está Leyendo Un Libro O Leyó Un Libro Hace Poco Que se Llama Se Titula Mil Regalos One Thousand Gifts Mil Regalos Y la Autora Propone Hacer Una Lista De Acciones De Gracias Una Lista De Acciones De Gracias Mi Esposa Comenzó A Hacer Una Lista Y La Última Vez Que Me Mencionó Ya Iba Por Más De 300 Acciones De Gracias Nosotros Somos Un Pueblo Bendecido Por Dios Hermanos La Gracia Y La Paz De Dios Descansan Sobre Nosotros Decía El Puritano William Goach Cuando Dirijo Mis Ojos Hacia Mí Solo Veo Vacío Y Debilidad Pero Cuando Miro Hacia Cristo Solo Veo Plenitud Y Suficiencia Plenitud Y Suficiencia He Ahí Mis Hermanos Algunas De Las Bendiciones Que Todos Los Creyentes Disfrutamos Únicamente Por El Hecho De Estar En Cristo Bendiciones Que Ninguna Circunstancia De 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 Vida Por Terrible Que Parezca Puede No Pacar Mi Hermano Mi Hermana Lo Que Yo Estoy Diciendo En Esta Mañana Es Que Si Tú Eres Cristiano Tú No Eres Digno De Lástima Tú Este Eso Yo No Sé Por Lo Que Tú Estás Atravesando Ahora Pero Si Tú Eres Cristiano Tú No Eres Digno De Lástima Por Más Difícil Que Sea Tu Situación Sabes Cómo Cristo Te Ve A Ti Si Tú Eres Creyente Dicen Mateo Capítulo 25 Que En El Día Del Juicio El Señor Llamará A Los Suyos Y Le Dirá Venid Benditos De Mi Padre Heredate El Reino Preparado Para Vosotros Desde La Fundación Del Mundo Eso Es Lo Que Somos Amado Hermano Los Benditos De Dios Es Por Eso Que Pablo Continúa La Carta Dando Gracias Por Esta Iglesia De Corinto Aunque Estuviera Llena De Problemas Problemas Con Lo Que Va A Tener Que Tratar Más Adelante Dicen El Versículo 4 Gracias Doy a Mi Dios Siempre Por Vosotros Siempre Uno De Los Problemas Que Pablo Iba A Tratar En Esta Carta Lo Veremos Más Adelante Era El Hecho De Que Su Autoridad Apostólica Estaba Siendo Minada En Medio De Esta Iglesia De Tal Manera Que Algunos Veían A Pablo Simplemente Como El Favorito De Una Facción De La Iglesia Vean El Versículo 12 Del Capítulo 1 Dice Quiero Decir Que Cada Uno De Vosotros Dice Yo Soy De Pablo Y Yo De Apolos Y Yo De Cefas Es De Pedro Eran De Cefas O En Los Que Eran De Apolos Cuando Oían Al Apóstol Pablo Predicar No Le Hacían Mucho Caso Porque Ellos No Eran De Esa Facción En Medio De La Iglesia Y Saben Que Mis Hermanos Aunque Pablo Tuvo Que Lidiar Con Ese Problema Que Lo Afectaba A Él Directamente Antes De Llegar Allí Pablo Se Detiene A Dar Gracias Al Señor Por Esto Hermanos Y Cuáles Son Los Motivos De Acción De Gracias Que Pablo Veía En Esta Iglesia Bueno Lo Primero Que Pablo Resalta En El Versículo 4 Es Lo Que Acaba De Mencionar En El 3 Ellos Son Recipientes De La Gracia De Dios Versículo 4 Gracias Doy a Mi Dios Siempre Por Vosotros Por La Gracia De Dios Que Os Fue Dada En Cristo Jesús Mi Hermano Déjame Hacerte Una Sugerencia Mira A tu Alrededor Mira A tu Alrededor E Identifica A Todos Aquellos Que Están Sentado Al Lado Tuyo Personas De Las Cuales Tienes Razones Para Pensar Que Son Cristianos A Pesar De Sus De De A Pesar De Esos Rasgos De Carácter Que A Ti No Te A A Pesar De Las Veces Que Es Hermano O Esa Hermana Ha Sido Un Obstáculo En Tu Carrera Mira Esos Hermanos Y A Esas Hermanas Porque Cada Uno De Ellos Es Recipiente De La Gracia De Dios Cada Uno De Ellos Alguna Vez Te Soportar Soportar De Los Cuales Fieres En Algunos Asuntos Que No Son Trascendentales Para La Salvación Son Hombres Y Mujeres Favorecidos Por Dios Por Causa De Cristo Fue Esa Perspectiva De Lo Que Implica Ser Un Cristiano Lo Que Le Permitió A Pablo Traer Acciones De Gracias Por Lo Que Dios Estaba Haciendo En Esa Iglesia En la iglesia a los corintios Y noten mis hermanos que no era una acción de gracias a regañadientes La que Pablo daba Dice en el versículo 4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros Siempre por vosotros Déjame hacerte una pregunta Te encuentras a menudo dando gracias a Dios por los miembros de esta iglesia Yo no estoy hablando de una iglesia en China Ni estoy hablando de los pastores que están en otro lugar Yo estoy hablando de la iglesia que está aquí Con los pastores que están aquí Con los diáconos que están aquí Con los maestros de escuela dominical que están aquí En iglesia bíblica del Señor Jesucristo Mi pregunta es mi hermano Por favor examínate a ti mismo Te encuentras a menudo dando gracias a Dios Por los miembros de esta iglesia O te resulta más fácil criticarlos y quejarte de ellos Mi hermano que es más fácil para ti Mira mi hermano yo no sé cuál es tu reacción Interna en tu conciencia delante del Señor Cuando tú lees un texto como este Pero yo te puedo decir cuál es la mía Anoche estaba yo pensando delante del Señor Porque sabía que iba a predicar este mensaje Que a mí me falta mucho por crecer en esta área de la vida cristiana Mucho por crecer Mis hermanos que fácil es quejarnos en vez de ser agradecidos Saben que yo tengo la convicción La convicción de que la vida de muchos cristianos sería revolucionada Si decidieran hacer el experimento de pasar un mes Sin quejarse de ningún miembro de la iglesia ¿Te atreves? Un mes sin quejarte Solo dando gracias Yo creo, mire es que yo tengo la convicción de que sería revolucionario Hace unos años Tuve que tratar con una pareja de esposos Y ella me dijo francamente Mire pastor yo a mi esposo no los respeto Ya no es simplemente que no lo amo Internamente mi sentimiento hacia él Es que no los respeto como hombre Ella tenía muchas quejas en su corazón Y yo le puse una tarea Le dije mi hermana Yo quiero que esta semana tú hagas una lista De 10 cualidades por las cuales darle gracias a Dios por tu esposo Y que te dediques esta semana A dar gracias por esas cosas Esta hermana se me acercó dos semanas después Y me dijo pastor la lista ya va por 30 Y mis sentimientos hacia él Ha cambiado por completo ¿Te resulta difícil ser agradecido? Escucha Pablo Versículo 5 Doy gracias siempre por vosotros Porque en todas las cosas Fuisteis enriquecidos en él Y no olviden que esta es la iglesia de Corinto De Corinto En toda la cosa fuisteis enriquecidos en él En toda palabra Y en toda ciencia Obviamente Pablo no se está refiriendo aquí A riquezas materiales Aunque algunos hermanos en Corinto Tenían una buena posición económica Pero Pablo está hablando más bien aquí De esas riquezas espirituales Que todos ellos compartían Solo por el hecho de estar en Cristo Pablo dice aquí que estos creyentes de Corinto Habían sido enriquecidos en todas las cosas Que en verdad tenían valor Y Pablo menciona dos en particular En toda palabra y en toda ciencia Es decir ellos poseían el mensaje más importante Que cualquier ser humano haya podido escuchar jamás El Evangelio de Cristo Y Dios les había dado la gracia El poder La capacidad de compartir ese mensaje con otros Déjame decirte algo mi hermano o mi hermana Yo no sé cuál es tu grado académico Yo no sé cuánto conocimiento Tú hayas podido acumular Tú hayas podido alcanzar A lo largo de tu vida En la escuela En la universidad Pero si tú eres cristiano Óyeme bien mi hermano o mi hermana Si tú eres cristiano de verdad Tú conoces algo más importante Que cualquier conocimiento Que haya podido adquirir El inconverso más inteligente Y más estudioso del mundo Dios te ha dado a conocer En el Evangelio ¿Cuál era tu condición delante de Él? Y eso es crucial ¿Cómo encontrar en Cristo el perdón de todos tus pecados? Y el don de la vida eterna Dios te ha mostrado por su palabra ¿Cuál es tu propósito? El propósito de tu existencia en este mundo Dios te ha mostrado ¿Cómo se supone que tú debes vivir aquí y ahora? Dios te ha enseñado ¿Qué pasará contigo Cuando tengas que partir de este mundo Por la puerta de la muerte? Tú sabes todo eso Solo por el hecho de ser cristiano Mi hermano ninguna persona Por inteligente y preparada que sea Que no posea un conocimiento verdadero Sobre cada una de estas cosas Ninguna persona que no conozca esto Tiene razón alguna para sentirse satisfecho Con lo que ha podido conocer a lo largo de toda su vida Porque cuando llegue la hora de la verdad Y cuando se encuentre en una cama agonizando Ni sus libros Ni sus títulos Le servirán de nada De nada Versículo 6 Todavía hay algo más Dice Pablo Así como el testimonio Acerca de Cristo Ha sido confirmado En vosotros Otro motivo de acción de gracias Dios les había dado el privilegio De confirmar la veracidad del evangelio A través de sus vidas transformadas Yo sé que todos nosotros Quisiéramos ser más maduros Más santos Pero tal vez mi hermano Tú te puedes identificar con esta frase Alguien dijo algo como esto Aunque no soy ahora Todo lo que quisiera ser Por la gracia de Dios No soy lo que yo era Y por la misma gracia No soy lo que seré Escuchaste esto Aunque no soy ahora Todo lo que quisiera ser Por la gracia de Dios No soy lo que yo era Y por esa misma gracia No soy lo que seré Dios está obrando En los creyentes Poco a poco Pacientemente Conformándonos cada vez más A la imagen de su Hijo Y esa transformación Confirma el poder La veracidad del evangelio Versículo 7 De tal manera que nada os falta En ningún don Dios los ha transformado De tal manera Que nada os falta En ningún don Recuerda lo que dijo En el versículo 5 En todas las cosas Fuisteis Enriquecidos Bueno era de estos dones Que Pablo Estaba hablando Estos creyentes En Corinto Habían sido Favorecidos Por Dios Con abundancia De dones Espirituales A través de los cuales Ellos podían Edificarse Unos a otros Si la iglesia De Corinto Tenía muchos problemas Problemas que debían Ser corregidos Pero Pablo Les está diciendo Mis hermanos En medio de ustedes Está todo el potencial Que necesitan Para que ese cuerpo De creyentes Pueda seguir creciendo En la fe Y déjenme decirles algo Es precisamente Por esto Por lo que la iglesia Es con los dones Que Dios le ha dado Es precisamente Por eso Que el diablo Quiere hacer Todo lo posible Para indisponer A los creyentes Con su iglesia local El diablo Quiere hacer Todo lo posible Para aislarlos Del resto De los miembros ¿Saben por qué? Porque el diablo Sabe que la santidad Es un proyecto De comunidad No individualista Que dice Efesios Capítulo 4 Versículo 11 Y el mismo Cristo constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de equipar A los santos Para que los santos Hagan la obra Del ministerio Para que siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo En aquel Que es La cabeza Esto es Cristo De quien Todo el cuerpo Bien concertado Y unido Entre sí Por todas Las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Recibe su crecimiento A través de la actividad De cada miembro Para ir edificándose En amor Si te aíslas De la iglesia No vas a crecer Por otra parte Pablo dice también En el versículo 7 Que estos cristianos Vivían por una esperanza Que de ninguna manera Será frustrada Dice de tal manera Que nada os falta En ningún don Esperando la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Mira mi hermano Independientemente De las frustraciones Que tú hayas podido Acumular A lo largo De toda tu vida O las frustraciones Que puedas estar Experimentando En este mismo momento Hay algo Que tú puedes Esperar Con toda certeza Nuestro Señor Jesucristo Regresará Regresará en gloria Nuestro Señor Jesucristo Volverá por los suyos En la gloria Del Padre Y transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Como dice Como dice Pablo En Filipenses 321 Y si eso Ya de por sí Es suficiente Como para saltar De nuestras sillas Ahora lean el resto Versículo 8 El cual También Os confirmará Hasta el fin Para que Seáis Irreprensibles En el día De nuestro Señor Jesucristo Fiel Es Dios Por el cual Fuisteis Llamados A la comunión Con su hijo Nuestro Señor Jesucristo Escuchaste eso Si tú eres cristiano Dios Se ha comprometido Consigo mismo A preservarte Hasta el fin En estos días Salvador Envió una cita Edificante Que me chocó Por el título El título De la cita Era Dios Perdería Más Fue un individuo Que se acercó A una señora Anciana Que tenía Muchos años Sirviendo Al Señor Y este individuo Le dijo En su arrogancia Y que si Al final De cuentas Tu alma Termina Perdiéndose Y toda Tu vida Cristiana No sirvió De nada Y esta Hermana Anciana Le respondió Si bien Es cierto Que para Mi sería Terrible Porque yo Perdería Mi alma Dios Perdería Más Porque Él perdería Su honor Dios Perdería Su honor Hermanos El Dios Del cielo Fiel El Dios Fiel Se ha Comprometido Delante De sí Mismo A presentarte Delante De él Irreprensible Dios Te preservará A lo largo De tu carrera Y cuando Llegue el día Del juicio Cristo Estará Al lado Tuyo Como tu abogado Para mostrar Para mostrar En sus cuerpos En su cuerpo Las marcas De haber sido Traspasado En la cruz Del calvario Para que no Tengamos cuentas Pendientes En el tribunal De Dios Fiel 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 Es Dios Y él Nos unió Con Cristo Con un Vínculo Indisoluble De paso Hermanos Noten Como Pablo Define El cristianismo Aquí No se trata Simplemente De que Dios Nos dio Un pasaje Gratis Para ir Al cielo No Fiel Es Dios Para el Por el cual Fuisteis Llamados A la Comunión Con su Hijo Eso es El cristianismo Comunión Con su Hijo Él Nos llamó Eficazmente Un llamado Que no Puede ser Revocado Él Nos llamó Eficazmente Para que Estemos Unidos A Cristo Por los Siglos De los Siglos Donde Quiera Que Este Cristo Por toda La Eternidad Allí Estaremos Nosotros También Amarrados A Él Porque Dios Nos llamó A eso Y ahora Yo te Pregunto Mi Hermano Mi Hermana A la Luz De todo Lo que Hemos Visto Hoy Aquí Existe Alguna Razón Por la Que Un Creyente Pueda Sentir Lástima De Sí Mismo Mira Mira yo No sé Cuáles Son Las Circunstancias De Tu Vida En Este Momento Pero Si tú Eres Cristiano Tú Eres Uno De Los Benditos De Dios Venid Benditos De Mi Padre Es El Dios Del Cielo El Todopoderoso El Inmutable El Santo El Justo El Omnisciente El Que Te Ha Bendecido Con Toda Bendición Espiritual Dios Te Ha Bendecido Y No En Virtud De Lo Que Eres No En Virtud De Lo Que Eres O De Lo Que Puedas Llegar A Ser No No Es Solo Por Cristo Solo Por Cristo Mis Hermanos Yo No Se Si Ustedes Pudieron Captar En Este Pasaje Lo Cristo Céntrico Del Texto Cristo Es Mencionado En Este Pasaje En Cada Versículo En Cada Versículo Es Cristo Es Cristo Es Cristo Es Cristo Solo Cristo A veces Nosotros Estamos Hablando De Ciertas Cosas Que Nos Han Pasado En Nuestras Vidas O De Personas Que Nosotros Hemos Conocido Y Decimos Wow Eso Fue Inolvidable Inolvidable Bueno hermano He aquí algunas cosas Que deberían ser Inolvidables He aquí algunas cosas Que nunca Nunca Deberías Olvidar Dios Te ha Bendecido En Cristo Y eso Mi hermano Es algo Que Ninguna Aflicción Por dura Que sea Puede Borrar No No olvides Eso Mi hermano Mi Hermana Porque Si lo Haces Te Colocarás En Una Posición Muy Vulnerable Frente Al Enemigo De Tu Alma La Apostasía Comienza Con La Ingratitud Oíste Eso Mi Hermano La Apostasía El Alejarte De Dios Comienza Con La Ingratitud La Ingratitud Es el Alma Más Poderosa Que Usa El Diablo Para Llevarnos Al Fango Otra Vez Pero Tampoco Olvides Que Todas Esas Bendiciones Que Son Tuyas Solo Por La Pura Gracia De Dios También Son Compartidas Con Todos Aquellos Que Por Esa Misma Gracia Pertenecen A La Iglesia De Cristo Lo Mismo Que Tú Somos Bendecidos Somos Bendecidos La Próxima Vez Mi Amado Hermano Que Te Sientas Tentado O Tentada A Que Pecaminosamente De Tus Hermanos En Cristo No Olvides Quienes Son Recipientes Del Favor De Dios Recipientes Del Favor De Dios O Que Dios Nos De Ojos Para Ver A Nuestros Hermanos Como Dios Los Ve Entonces Y Solo Entonces Vamos A Poder Dar Gracias A Dios Como Pablo Por Cada Miembro De La Familia De La Fe Con Quienes Estaremos En La Presencia Del Señor Por Los Siglos De Los Siglos De Gracias. 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 Gracias.